Una mayoría de 26 países del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos aprobaron este miércoles 20 de octubre una resolución en la que demandan al gobierno de Nicaragua realizar las votaciones del 7 de noviembre bajo observación de la OEA y otra observación internacional creíble. A la aprobación de la resolución se abstuvieron siete países miembros y no hubo ningún voto en contra, mientras la representación de Nicaragua se ausentó durante la votación. La resolución aprobada en la OEA también demanda la liberación inmediata de los aspirantes presidenciales y de todos los presos políticos. Además, urge con vehemencia al gobierno de Nicaragua a poner en práctica sin demora los principios de la Carta Democrática Interamericana, así como de todos los estándares internacionalmente reconocidos, incluidas las reformas electorales acordadas, con vistas a celebrar elecciones libres, justas y transparentes tan pronto como sea posible, bajo observación de la OEA y otra observación internacional creíble, señala la resolución en su cuarto punto. Los países advirtieron que adoptarán si es necesario otras acciones en conformidad con la Carta de la Organización de Estados Americanos y la Carta Democrática Interamericana, incluida una valoración de las elecciones del 7 de noviembre durante la Asamblea General de este organismo que se llevará a cabo el 10 de noviembre en Guatemala. No termino de comprender los países que no entienden que la dictadura nicaragüense es de un grado de violencia extrema. ¿Qué necesitan para comprender que no se le está permitiendo a candidatos libremente ser candidatos? ¿Qué necesitan para comprender y ver que hay un pueblo que está desesperado clamando por libertad? ¿Qué más necesitan para entender qué es esto de la injerencia? ¿Qué injerencia estamos haciendo nosotros si lo único que estamos haciendo es en el plano internacional expedirnos, razonar, hablar, hacer lo que no hace la dictadura? La dictadura mata, asesina, priva de libertad, no deja que la candidatura funcione libremente. Menos de un mes de las elecciones. En Nicaragua es claro y notorio que el proceso electoral de 2021 no cuenta con las garantías mínimas para la celebración de comicios privados. Es notorio que hay presos políticos. Es notorio que Nicaragua tiene que realizar unas reformas electorales imprescindibles. Es notorio que Nicaragua tiene que tener elecciones creíbles en el futuro, en el futuro más inmediato, más cercano. Es notorio que Nicaragua tiene que liberar a los presos políticos. El hijo de la pareja presidencial, Laureano Ortega Murillo, anunció que el país producirá la vacuna rusa Covivac en el Instituto Latinoamericano de Biotecnología Mechnikov, en Managua, la planta del fallido proyecto farmacéutico financiado parcialmente con fondos del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social. Según Ortega, en los medios oficiales, la planta Mechnikov y el centro Shumakov de Rusia trabajarán en alianza para que la producción del inoculante inicie el próximo año en el país. Covivac es la tercera vacuna desarrollada por Rusia y su aplicación es de dos dosis en un periodo de dos semanas. Además, tiene un 80% de efectividad ante la COVID-19, según las autoridades sanitarias rusas. El régimen de Ortega anunció hace 14 meses los planes de producir las vacunas rusas Spunnik V y Spunnik Light, pero nunca ocurrió. El párroco de la Iglesia Santa Lucía de Ciudad Darío, Matagalpa, Vicente Martínez, denunció la visita del jefe policial del departamento, el comisionado mayor Juan Manuel Chávez, con el fin de intimidarlo. La visita al sacerdote se dio después de que éste dijera en una homilía que en Nicaragua habrán votaciones y no una elección, y llamó a sus feligreses a no participar en la farsa electoral. El sacerdote advierte que teme por su vida. Esa visita de cortesía son peligrosas. Pero recuérdense, hermanos, que yo no voy a callar las injusticias. Las corrupciones yo no las voy a callar. Recuérdense que ya sabemos, este circo electoral es una realidad que nadie lo va a aprobar y ellos andan buscando como la iglesia apruebe. El escritor nicaragüense Sergio Ramírez, orador principal de la 77 Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa, llamó a los medios de comunicación internacionales a no olvidar el caso de Nicaragua, bajo la tiranía de Daniel Ortega. Ramírez defendió la labor de los periodistas independientes del país, de los que dijo hacen por segunda vez en la historia periodismo desde las catacumbas, ahora apoyados en las redes sociales. Ramírez rememoró el periodismo de catacumbas, que se desarrolló en tiempos de la dictadura somocista dentro de las iglesias, a veces en la oscuridad para leer comunicados y contrarrestar la censura. Ramírez advirtió que para legitimarse en las próximas elecciones, Ortega tratará de usar como moneda de cambio a los presos políticos y por ello indicó que su primer ruego es que no se olviden a los detenidos. En nuestro sitio web confidencial.com.ni le recomendamos leer el trabajo 6 aplicaciones para organizar debates políticos urgentes en Nicaragua, en el que la periodista e investigadora en comunicación Mildred Larga Espada recomienda 6 aplicaciones en las que se puede desarrollar el debate público de los nicaragüenses. Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.